Tengo miedo de María Mercedes Carranza. Todo desaparece entre el miedo, el miedo, sesonia, ese bello sentimiento sin aleación, puro y desinteresado, uno de los pocos que saca su nobleza del vientre al ver Camí, Calígula. Miradme, en mí habita el miedo, tras estos ojos serenos en este cuerpo que ama, el miedo. El miedo al amanecer porque inevitable el sol saldrá y he de verlo cuando atardece, porque puede no salir mañana. Vigilo los ruidos misteriosos de esta casa que se derrumba, ya los fantasmas, las sombras me cercan y tengo miedo. Procuro dormir con la luz encendida y me hago como puedo a lanzas, corazas, ilusiones, pero basta quizás solo una mancha en el mantel para que de nuevo se adueñe de mí el espanto. Nada me calma ni sosiega, ni esta palabra inútil, ni esta pasión de amor, ni el espejo donde se ve ya mi rostro muerto. Oídme bien, lo digo a gritos. Tengo miedo.